... ...después de décadas sin vocaciones sacerdotales en Gaza... ...Abdala Yelda ha respondido a la llamada del Señor... ...hizo sus primeros votos en la congregación del Verbo Encarnado... ...el domingo 10 de octubre... ...en la Iglesia de la Sagrada Familia en Gaza. Es una gran alegría para toda la comunidad cristiana de Gaza... ...porque hacía mucho tiempo que no había vocación aquí. La alegría también es grande para la Iglesia del Patriarcado Latino... ...y también aquí en la parroquia. Agradecemos al Señor porque la llamada es siempre producto del trabajo... ...y la oración de todos... ...y es un servicio para la Iglesia y la sociedad. Esto es cierto no solo para los sacerdotes... ...sino también para las hermanas o las familias. La misa celebrada en presencia de su familia y parientes... ...el padre Gabriel bendijo el hábito religioso de Abdalá... ...el primero en la Franja de Gaza en ingresar... ...en el Instituto del Verbo Encarnado. Cuando tenía 14 años les hablé a mis padres de mi vocación... ...pero al principio se opusieron. Cuando entré a la universidad la voz del Señor me volvió a llamar... ...y decidí dejar todo y seguirlo. El padre Gabriel Romanelli fue mi guía espiritual... ...porque venía a menudo a Gaza. Siempre le he consultado sobre mi vocación... ...mi entrada en la comunidad. Decidí unirme a ella en 2019. Abdalá Yeldá se prepara para seguir al Señor... ...y caminar con valentía por el camino de la santidad... ...dando un testimonio cristiano del amor vivido... ...al servicio de la comunidad de los fieles. La mayor bendición de mi vida es mi entrada en una comunidad religiosa. Rezo para que las vocaciones prosperen en Gaza y en todo el mundo. Gracias por ver el video. Gracias.